Buenas gente, en unas horas me iré de viaje. ¿Que a dónde iré? Pues no sé, donde me lleve el coche, pero por si acaso me llevaré la toalla esta que me regalaron los del puerto cuando trabajaba allí. Me llevaré un bañador, unas chanclitas por si acaso para no resbalarme, esta camiseta que es de Terra Mítica, de cuando estuve allí, y esta camiseta. Y poco más, porque no sé cuántos días estaréis, no lo sé. Y poco a poco iré preparando la mochila, y mañana ya prepararé el resto. Y nada, pues nada, si os ha gustado este vídeo de preparando mi mochila, pues dadme un like, que yo lo vea. Suscribiros a mi canal, que ya somos 35 suscriptores. Y aquí abajo, en la descripción, os pondré mi Instagram, para que me sigáis. Y nos vemos en el próximo vídeo, que ya veré dónde lo hago. Agur. Agur. Agur.